¿Qué es lo que te energiza? A ti, como ser humano, ¿qué es el soplo divino? ¿Qué es lo que te da el alma? Y no solamente el alma, que es la parte del intelecto, de la razón cognitiva, sino que es lo que te da la vida, el punto vital. ¿Pero está seguro? ¿Qué? Pues como todos los seres vivos. Pues, ¿eh? Pues la energía es el enchufe a la red eléctrica. Tú te enchufas a la red eléctrica. Y si el aparato es una radio, pues sale música. Si es una televisión, pues salen colores y salen cosas ahí. Si es un robot, pues se mueve. ¿Vale? Depende de qué aparato sea. ¿Sabes? Pues así, así a la construcción. ¿Vale? Y dentro de los aparato hay diversidad de aparato, de instrumentos. ¿Claro? Entonces nosotros somos nanocélulas. Nanotecnología celular. Estamos enchufados. No nos vemos el agujerico cuando se nos mete el enchufe, pero estamos enchufados. Bueno, agujeros tenemos. ¿Qué? Agujeros tenemos. Si, pero cuando se mete el enchufe no lo vemos. Una vez te lo metes por un sitio y otra vez te lo metes por otro. Lo importante es que ya estás enchufado. Ahora, tú estás con pilas autonomas, funciona. Sí. Cuando se te apaguen las pilas. Bueno, pues ya... Tienes que volver al taller otra vez para que te... Tienes que... Tienes que repararte. No, no. Me refiero cuando mueres, pues tu cuerpo se disuelve y la batería, de alguna forma, se recupera. La batería no se arregla. La batería era esa para ti. Por eso ya se te acababa. Iba para ti. Y eso. Se ha acabado tu batería, se ha acabado la energía que hay en la batería. La energía y la batería es diferente. Una cosa es la batería y otra cosa es la energía que genera esa batería. Entonces, ¿hay una energía que viene de algún lado que recarga esa batería o la batería la tiene recargada y mientras tú le estás ahí...? La batería es que no es recargable. Ya, ya no sé que no es recargable. Y como no es recargable, la batería tiene la energía que tiene. Pues todavía está, eh. Y es autoabastecible. O sea, digo, nadie que se va esa batería, se ha ido. Está muerto, está muerto físicamente y te ha muerto. Claro. Entonces, estás diciendo que la energía esa va... Entonces, esa energía de la batería... Esa se ha perdido, se ha perdido. Claro, es la individual. Pero es que esa individual viene de una colectiva, viene de una general. Esa sigue estando. Pues te digo que es como enchufe, más que como autosuficiencia personal. Claro. Es como un enchufe que tú estás conectado a la conciencia cósmica. Tú eres una condensación de conciencia cósmica. ¿Claro? Sí, se descarga cada día con la interacción que tienes con la humanidad. No, no, no. Eso es... El mecanismo... Yo el mecanismo no lo voy a estudiar porque eso es muy aburrido. Me refiero que cuando... Eso es muy eso. Cuando tomas energía cósmica del exterior, es que la estás tomando de los demás. O del ambiente o donde sea. Sí, es lo mismo. Me da igual. Pero estás tomando energía de fuera. No se sabe si desde dentro o de fuera, porque fuera y dentro, en este caso, se pierde. Porque si eres una condensación de conciencia, lo de dentro también es conciencia. Entonces, la separación dentro-fuera es mente. ¿Qué te pasa? Si tú eres una condensación de conciencia, la mente ya te ha dicho que lo que está dentro está fuera y lo que está arriba está abajo. Entonces, macrocosmo y microcosmo es lo mismo. Ese es el sentido. Es decir, tu microcosmo como ser, como individuo, como concentración de condensación de conciencia, es lo mismo que la conciencia total. El agua de un vaso es lo mismo que el agua de un río. No tiene más historia. El agua del río es lo mismo que el agua del mar. Con las cualidades de salado o no salado, pero es lo mismo. Es líquido. El agua del holograma. El agua del agua del kilogramo. ¿Está lo? El agua del todo. El agua del todo. Nosotros somos condensaciones de conciencia de energía cósmica. Pero es otra manera de interpretarlo. Es lo mismo que me hagas. Es que es más bonito Somos concentraciones de energía Que bonito lo que somos Pero él puede decir Somos Polvo Polvo somos En polvo nos convertiremos Por eso somos polvo Polvo estrella Ah que bonito polvo desde la estrella La tierra también tiene polvo Sí pero es que dicen Que es más bonito ser polvo de estrella Por eso digo La mente tiene que buscar aquello que digo Porque un polvo de tierra Hostia que burda es ¿no? Polvarea Igual que en un secarra lagartiza Te voy a echar un polvo Pero de estrella O de talco Claro Condensaciones de la conciencia Te mueres Tu mundo físico se ha ido Tu cuerpo se ha convertido Dicen que la materia Ni se crea ni se destruye Se transforma Eso dijo alguien Porque tenía pensado Lo pensó Eso es porque lo pensó Si no no lo dice Porque la mente lo dice O bien te pega un fuego O bien te come los gusanos El reciclaje es más o menos lo mismo Si el fuego conviene Y el alma se va a Dios El alma ya es de Dios ¿Es el alma? ¿Es la energía vital que te ha movido a ti Que mueve a los perritos y a los gatitos y a los gusanos Y a las plantas y a las piedras ¿Qué es eso que se llama alma Que te crees que es diferente a todo lo demás? Que te hace separarte de tu auténtica naturaleza que es la tierra ¿Qué es eso? Que tu mente todavía te lo deja separado ¿Es la condensación de la conciencia? Que se ha descondensado Que le ha pegado un calado y se ha evaporado Como el cubito de hielo Entonces imagínate que eres un cubito de hielo Que te ha pegado un calado y nada me va a evaporar El cubito pide la identidad Pero el agua no Y si encima no te evapora Ya es la hostia Ya es rumbo Te vas con las nubes y el viento Entonces te vas A acturrearte en otro sitio Pues ya has hecho Si aquí no es donde yo me he evaporado ¿Dónde estoy? ¿Yo me he evaporado en otro sitio? Ah, pues nada Te has tocado aquí Nada Ahora te vas a caer en otro lado Como granizo A joderte Mientras caes Esa es tu vida Mientras estás cayendo de la nube Como granizo a esa velocidad Ese es tu tiempo de vida Así que alerta Que te va a pegar una hostia Que te va a quedar hecho algo Y de ahí a sublimarte Porque es el malo Que te estás sublimado Si eres solo tierra Como si fuese Esos bichos que ves Que se descomponen Y se convierte en abono Y estierco Y una vez Vas a ser estierco Si tú eres La imagen y semejanza De Dios Hostia Vas a ser Dios estierco Cuando se muere Se lo come un árbol Te vas a entrar en la calle antrópica O sea Te hagan un río ¿No? Joder Eso es el lento No estoy pa' eso ¿Eh? A mí que me queme Me convierto en contaminación No Sigue habiendo felices Y sigue Es la que vuelve a la cadena ¿Ya? Sí porque meterte ahí Antes puramente metía en la tierra Te enterraban en la tierra misma Y entonces eso ya Pero lo que ya no tengo ni más Por eso Pero es que ahí en la caja Eso no le va a valer pa' nada ¿Qué decir? Que te hace No es una caja Bueno, sí La caja y te la encementan encima Bueno, no solo por fuera ¿Para qué no vuelas? Es para quitar los valores Pero luego esto se descompone Y eso no vale pa' nada Ahí está descompuesto Pero no vale ni pa' la tierra Ni si crece un árbol de ahí Ni nada Mientras estás ahí Los seres que te han metido ahí ¿Sabes? Los seres queridos Están tranquilos Eso te tienen Dejan la conciencia tranquila Porque cuando van Dices Te imaginas que estás metido vivo Estás metido todavía sin pudrir Pues te imaginas putrefacto No puede ser Tienes que pensar Que estás ahí Estás ahí Por eso me parece bien Hoy en día mejor Lo de la incineración Porque por lo menos Las cenizas ¡Uy! Una especie de aviento Lo hacemos con los perros Los perros ya lo llevamos Bueno, pero está bien Esta condensación de la conciencia está bien Somos pura naturaleza Si es que somos tierra Tierra puede durar Como el mismo planeta Que nos ha hecho Claro Parece ser Porque ahora vamos a colonizar Marte Ya lo sé yo Si lo hacemos en Marte o en Mércoles O el lunes Cuando la luna Ahí está Pero bueno Si esto es lo normal Condensaciones de conciencia El asunto de la mente Porque se aburre y tiene que pensar ¿Qué? Ah, eso es la condensación de conciencia ¿Qué? Ah, eso es la condensación de conciencia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?